Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas, ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para bendiga. Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas. Ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo. Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas. Ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo. Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas. Ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo. Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con azúcar, se hace con azúcar, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas. Ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo. Hoy yo les traje la verdadera habichuela, habichuela con dulce, que se hace con habichuela, se hace con azúcar, se hace con leche, se le pone su galleta, se le echa canela y se le echa pasas. Ustedes compren la batata. Perfecto, así que gracias por esperarme, háganlo en orden, que ahí hay para todo el mundo.